Gracias. Salzar el capitalismo, las políticas neoliberales aplicadas al turismo tienen una repercusión muy clara a nivel local y este programa de turismo rural en Nicaragua es un ejemplo de cómo esas políticas al final repercuten en la vida concreta de las personas y cómo esos impactos tienen nombre y tienen cara concreta. La presentación, bueno, turismo es de otra mirada, por un lado porque es nuestro eslogan y por otro lado porque creemos que en este foro, en este debate sobre turismo y desarrollo quizás es más interesante que hablar de la parte visible del turismo, la parte que ve la gente que viaja, queremos profundizar en lo que hay detrás. Y en ese sentido comentaros que este programa está pivotado en dos organizaciones, bueno, aunque intervienen muchas más, hay dos organizaciones sobre todo que estamos detrás del proyecto, una es la UCA Tierra y Agua que es una unión de cooperativas campesinas y por otro lado su vida que guiñes que somos una ONG de cooperación y que vamos a intentar resumiros un proyecto de desarrollo que tiene 12 años de recorrido, con lo cual entenderéis que ni siquiera voy a poder contar lo más importante, voy a poder contar pues algunos retazos, algunos hitos que han marcado un poco este recorrido y sobre todo voy a intentar lanzar mensajes para que el debate, bueno, pues además de estas ideas globales, tengamos datos concretos y ejemplos de cómo podemos, bueno, pues intervenir desde lo local para que el turismo realmente genere espacios de desarrollo o no. Os presento el proyecto, como está localizado, las organizaciones que están involucradas y después ya entramos un poco en el contexto de la historia. Bueno, Nicaragua, ya sabéis, Honduras y Costa Rica, al norte y al sur, el proyecto de la UCA Tierra y Agua está localizado en Granada, que es una ciudad colonial y cerca del lago Cocibolca. La UCA Tierra y Agua es una organización que une siete cooperativas y que tiene 30 años de historia. Es una organización autogestionada en el sentido de que no tiene ninguna persona externa al mundo campesino, ningún profesional, ninguna persona contratada fuera de las familias campesinas. Estamos hablando de 100 familias, perdón, unas 700 personas y una organización que surge en el momento de la reforma agraria sandinista. Sabéis que hubo una revolución, hubo un gobierno sandinista y hubo una reforma agraria. Se expropiaron tierras, esas tierras se concedieron a campesinos siempre bajo la fórmula de la organización cooperativa y, a lo largo de la historia, muchas de esas cooperativas nicaragüenses han ido desapareciendo y hay muy poquitas que se mantienen. La UCA Tierra y Agua es una de las pocas que se mantienen después de 30 años, con lo cual el origen es esta reforma agraria. Y después, en los 90, es una organización singular en el sentido de que no solo está compuesta por estas cooperativas de población nativa que surgieron en la reforma, sino que, además, en los 90, asumieron a población desplazada del norte de Nicaragua que estaba siendo acosada por la contra nicaragüense. Es decir, en los años 90 había población que estaba viviendo en la frontera con Honduras, en la zona de Guaslala, que había participado en la revolución sandinista y que se sentía amenazada personalmente por la contra. Y se emigraron al sur, se formaron cooperativas y la UCA Tierra y Agua asumió a esa población norteña y se integraron en esta organización UCA. Después del tiempo, a lo largo de los años, ha habido población norteña que se han vuelto a su lugar de origen cuando han visto que la situación ya era más tranquila y hay gente que ya se ha instalado y se ha quedado en esta zona. Con lo cual, hoy día, conviven cooperativas de población nativa y cooperativas de población norteña con todo lo que eso significa, diferencias culturales e históricas incluso. A nivel organizativo, ¿qué es la UCA? Estas redondelitos verdes son las cooperativas y, bueno, aquí hablar de cooperativas igual hay que hacer una aclaración. No estamos hablando, cuando hablo de cooperativas, que no se os vaya la cabeza al Grupo Mondragón, a un sitio donde la gente va, trabaja y vuelve a su casa, sino que estamos hablando de comunidades campesinas. Es decir, son aldeas donde la gente vive más o menos concentrada en núcleos de población o más o menos dispersa y la tierra en la que está viviendo y la tierra que cultiva es tierra de propiedad colectiva, que en su día les otorgó el Gobierno sandinista con la reforma agraria. Cada una de estas cooperativas tiene su propio funcionamiento interno y su propia organización. Juntas directivas, proyectos diferentes, modos de vida diferentes y fuentes de ingresos diferentes. Y la UCA es una cooperativa de segundo grado. Es decir, tiene unos órganos de dirección que están formados por representantes de esas cooperativas y que forman esta organización UCA Tierra y Agua. Tiene su propia organización interna y su propio patrimonio y sus propios, además de tierras, medios con los que sufragar el mantenimiento colectivo de esta organización campesina. La UCA Tierra y Agua, que es lo que intenta dar servicios a las cooperativas que por sí mismas no podrían tener. Desde asistencia técnica a poner en contacto a cada cooperativa con los proyectos del Gobierno nicaragüense de apoyo al compresionado o conectar a cada una de las cooperativas con la cooperación internacional para recibir proyectos. Y bueno, es la idea básica de que la unión hace la fuerza y de que cada una de las cooperativas por sí mismas no podrían acceder a recursos que sí pueden acceder en colectivo. Y Subía Kerriñe somos una ONG de cooperación al desarrollo. Trabajamos desde 1995 en Nicaragua y no trabajamos solo en turismo rural comunitario, sino que este es un proyecto que se puso en marcha cuando ya llevábamos trabajando unos 6-7 años con la contraparte. Las otras líneas de trabajo son desde infraestructuras familiares y colectivas. Durante 17 años de trabajo se han hecho muchos proyectos. Construir casas comunales, pozos, infraestructuras para ganado. Hemos trabajado bastante el tema de la capacitación, educación de jóvenes, de adolescentes, capacitación de líderes, financiación agrícola, temas de tecnologías asociadas al agua y toda la parte de sensibilización en los primeros años más enfocado en Escalería y a partir de 2004-2005 a nivel estatal en colaboración con el Foro de Turismo Responsable. Y entramos ya a la presentación. Yo he dividido la presentación en dos partes. Por un lado, la parte visible del turismo, que sería el viaje, que es lo que la gente ve cuando va a Nicaragua, y la trastienda del viaje. Como os decía, igual por el carácter del foro y por el debate que se pretende suscitar en relación al turismo y desarrollo, voy a pasar un poco más de largo por el viaje. Sí que os voy a dar cuatro ideas y vais a tener algunas imágenes para que os hagáis un poco idea de cuál es el formato, pero sobre todo me voy a entretener en la trastienda. Y la trastienda del viaje sería cuál es la organización que está detrás de este programa y cuál ha sido el proceso de trabajo. Por qué surgió el programa de turismo, estos 12 años, cuál ha sido el recorrido, cuáles han sido los hitos más importantes, y una tercera parte de resultados, reflexiones y contradicciones, qué es lo que hemos aprendido y qué ideas nos parece que hoy día están ahí en el debate de cara al futuro. Bueno, muy brevemente, como os decía, el viaje. En primer lugar, que sepáis que si queréis conocer el programa de turismo de la UCA, podéis viajar en cualquier momento del año y en cualquier modelo. Es decir, podéis ir solos o solas con parejas en grupos de amigos o también tenéis la opción de hacer un viaje organizado en el que ya esté el programa establecido con una oferta de actividades y en ese caso estamos colaborando con Sodepaz para que la gente que quiera ir en viaje organizado lo pueda hacer en los meses de verano. En este modelo de viaje organizado lo que se proponen son 22 días de ruta y 22 días de ruta en los que la gente se aloja en siete sitios diferentes, siempre alojamientos campesinos, con la idea de que, en primer lugar, desde el alojamiento se conozca la vida diaria de la gente, es decir, conozcas el día a día de las familias, cómo viven, de qué viven, dónde está la escuela, cuándo se tienen que desplazar para traer el agua, es decir, un poco la vida doméstica y la vida diaria de las comunidades y, por otro lado, utilizar esos alojamientos como campamento base para descubrir o conocer el entorno. Y ahí hablamos desde recursos, conocer la historia del país, conocer la riqueza ambiental, conocer la historia precolombina o conocer los movimientos sociales que están trabajando en Nicaragua hoy día. Bueno, geográficamente lo que se conoce es la banda del Pacífico, es decir, toda esta costa del Pacífico, la UCA está, como os he dicho, alrededor de Granada, pero con el viaje de los 22 días se sube prácticamente hasta la frontera con Costa Rica y después bajamos hasta la frontera con Honduras y por el sur hasta la frontera. Queríamos hacer ahora una breve presentación de lo que es Ode Paz y entrar un poquito, muy ligeramente, sobre los cuatro viajes. El de Nicaragua ya está muy comentado y vamos a ampliar luego a la tarde, pero queríamos simplemente daros una visión general de los tres otros destinos que este año se van a trabajar con los viajes. No lo sé si queréis que entremos en esto o si queréis que ya hagamos esta intervención a primera hora de la tarde para luego dividirnos en los grupos específicos, porque creo que la ponencia de Subiag también es muy interesante y pueden surgir preguntas. Entonces, si queréis, damos pie al debate. En el caso de que nos sobre algo de tiempo, entro a hablar un poquito de eso de Paz y si no, lo dejamos para primera hora de la tarde. Con lo cual, si queréis comentar algo, ahora es el momento. Rodrigo. La primera era si, a partir de las contradicciones que mencionaba al final, si desde la UCA había alguna línea de acción o alguna estrategia para forentar el turismo local o regional y a obtener cualquier dependencia de un internazional de la actividad política del proyecto. Y la segunda pregunta es si se ha tratado algún cambio social, político, económico sobre el territorio, desde la ciudad del gobierno sanitario de Tordera a la habitación central de Nicaragua. Reflexión sobre el tema género, más que sobre el tema local. El debate sobre que hay que movilizar el turismo local o aprovechar esas infraestructuras con los recursos locales es permanente. La limitación, como digo, es la capacidad de que eso se traduzca en acciones cuando quien gestiona, quien toma las decisiones del día a día son estudiantes, gente campesina que le dedica al proyecto una parte de su jornada, no son profesionales. Y es un debate que está abierto, pero que no diría yo que hay muchas acciones reales de cambio a ese nivel. Lo que sí tenemos es un proceso de reflexión interesante sobre el tema género. Y, en concreto, gracias a este proyecto de la Agencia Española de Cooperación y del foro, hemos contratado a una especialista en género para que haga un diagnóstico sobre cómo el turismo ha impactado o no ha impactado en el tema género. Y, bueno, pues estamos en pleno proceso de diagnóstico y de reflexión. Creemos que hay muchísimo por hacer. Y, sobre todo, hay muchísimo por hacer en este ámbito doméstico. ¿Qué comentaba? A nivel de impacto del Gobierno sandinista, me pilla un poco de lejos, porque yo estuve en Nicaragua viviendo hasta el año 2003. Desde el año 2003 no vivo allí. Tengo contacto y viajo de vez en cuando. Bueno, ha habido, por referencias, ha habido algunos cambios. No diría yo que muy grandes, pero sí ha habido cambios. A nivel de educación se ha vuelto a la gratuidad de la educación. Y sí que hay algunos proyectos en colaboración con Venezuela, proyectos de apoyo al campesinado en el sentido de... Creo que no hay una reflexión sobre que la lógica del turismo rural necesita herramientas políticas diferentes. No hay una estrategia más allá de hacer capacitaciones, financiar encuentros, de intercambio campesino. No hay políticas de apoyo al turismo campesino. Lo que ha habido ha sido, a través de la OMT y de algunas ONGs que trabajan a nivel nacional, el hecho de que te financien la creación de reñitural y que financien estos intercambios de encuentros. Pero no hay políticas. Hay muchísimas más políticas para los hoteles que quieren hacer grandes inversiones de exoneración y de pequeñas iniciativas turísticas. Me gustaría saber si estaba hablando sobre el esfuerzo que hacen las mujeres y si se han visto que se han hecho las situaciones que por este esfuerzo las mujeres han decidido como tirar la toalla. No decir, no, mejor yo no voy a asumir esa responsabilidad porque, mira, me causa mucho esfuerzo. Y, por otro lado, me gustaría saber si han hecho alguna acción paralela como vincular con la educación para el desarrollo, de cara para que la educación... El proceso de trabajo de turismo supone ponerte de acuerdo entre muchas personas y la gestión colectiva es una tarea pendiente. Ha habido mujeres que han abandonado las actividades turísticas o las responsabilidades porque no les compensaba esa doble o triple carga de trabajo que les suponía atender la casa, levantarse por la mañana y, además, ir al albergue, hacer la comida, volver a casa y tener que atender a los niños, etc. Ahí ha habido abandonos y ha habido abandonos, sobre todo, en el momento de la maternidad. O sea, como decía, unido un poco a la segunda pregunta de la educación. Nosotros lo que vemos es que hay una barrera clarísima en ese momento de la maternidad. Lo mismo ocurre aquí. Hay un proyecto de becas de educación que llevamos con él en ese año, 95, 17 años financiando becas de educación. Vamos a ver. Gracias.